Este audio que rodó por las redes sociales y que en cuestión de segundos se volvió viral, hablaba de un menor que presuntamente había sido robado y escopolaminado. La información causó pánico en los ciudadanos. Se lo robaron a las dos casitas de la casa, a las dos. El niño dice que para un carro y le preguntó una dirección, él venía a la tienda y que él le mostró y que hasta ahí se acuerda. El niño llegó a la casa en un taxi, al parecer le dieron escopolamina, no sabemos si lo violaron, no sabemos qué le hicieron, está en policlínica. Lo que necesito es que le compartan a mucha gente que conozcan que se están robando los niños, que no es mentira y que hay otra niña de siete años desaparecida, para que le cuenten a la gente que no dejen los niños ni en las eras. Hay otra niña, dijo la policía, que está desaparecida desde el miércoles de siete añitos. El audio venía acompañado de este texto donde se hablaba de que el menor afectado estudia en un reconocido plan teleeducativo de la ciudad. Conocer esa información, que anda circulando un audio en el cual supuestamente uno de nuestros estudiantes sufrió una especie de secuestro y algunas afectaciones a su salud. Obviamente la información es totalmente falsa, ninguno de los miembros de la comunidad, pues afortunadamente no ha ocurrido con ninguno de nuestros niños. Las autoridades desmintieron el hecho y hicieron un llamado a los ciudadanos a no replicar la información falsa. Sí, efectivamente es un comunicado que ha llegado a través de diferentes redes sociales, ha sido analizado acá dentro de nuestra jurisdicción, no corresponde a la realidad, no se nos ha presentado ningún evento de estos, se verificó en policlínica, no tenemos ninguna denuncia a través de nuestra policía judicial, Sijín, Barranca Bermeja, Magdalena Medio o a través de nuestro grupo GAULA, seccional para Magdalena Medio. Agradecemos a ustedes no difundir ese tipo de información porque lo único que nos va a generar es pánico dentro de la ciudadanía en general. Estas informaciones son llamadas noticias mentirosas y usualmente los ciudadanos las replican como esta. Secretaría de Salud informa que no se debe comprar ningún producto de la marca Colanta, ni jugos, ni yogures, ni mucho menos leches, porque se les ha hecho análisis y se confirmó que traen la bacteria Salmonella, los análisis dieron positivo. Debemos pasar la información porque los antibióticos contra esa bacteria están escasos y las personas ya están vendiendo esos productos a bajos precios para salir de ellos. Copia y difunde esto, puede salvar la vida de un familiar tuyo. Pásalo a todos. También lo que se dice en este texto no corresponde a la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!